Dada a propósito de la sede de la mente, cuando medito me ha pasado alguna vez que siento una presión en ese punto. ¿Qué puede significar eso? Usted ya lo ha escuchado probablemente que, yo lo he dicho, existe una energía espiritual que es la kundalini. Ahora, no he dicho que la kundalini está aquí, sino tú serías otra persona. Pero hay energía que se mueve en el cuerpo, a veces vibra este punto, puede pasar, pueden vibrar otros puntos. Nada de preocuparse, nada de peligro, nada, simplemente continúa así y no descuidas. Significa no te preocupes, no darle mucha atención, porque si estás meditando, empiezas a vibrar aquí y tú empiezas a concentrarte aquí, pierdes la concentración y eso no es bueno para tu meditación.